El Barça-Lasa consiguió el billete a la gran final de la Liga Andes tras una sólida victoria en la pista de la Uralcucha-Basconia por 63-85. Los de Xavi Pascual dominaron de principio fin y en esta acción se alíaban con la fortuna. Tomás Satoranski no tomó canastón al final del primer cuarto. La gran primera mitad de Kim Thili, que acabó los primeros 20 minutos con 20 de valoración, mantenía los de Belimir Perasovic. Sin embargo, el acierto exterior de los Blaugrana, con 8 aciertos en 11 intentos y un parcial demoledor de 0-10, dejaban el 31-47 el descanso. Los locales intentaban tirar de coraje para volver a meterse en el partido. Gran acción colectiva que finaliza Adam Hang a dos manos. Pero los catalanes tenían muy claro lo que debían hacer para llevarse el partido, ser intensos en defensa y sumar al contraataque. Y si además tienes en tus filas al jugador más espectacular KIA de la temporada, Tomás Satoranski, las transiciones rápidas se convierten en pura fantasía. Los de Xavi Pascual castigaban todos los errores vasconistas y Bradolson nos dejaba este triplazo desde medio campo. El de Alaska puso la guinda un gran partido con 18 de valoración, gracias a esta genialidad. Los visitantes encarrilaban el triunfo gracias a su exitosa fórmula y aún ante Tomic que fue el mejor con 28 de valoración. Pese la amplia diferencia en contra, el Fernando Buesarena no dejó de animar a sus héroes y Mike James quiso brindarles el último highlight de la temporada con este vuelo de concurso. Después de un completísimo encuentro, el Barça la se repite presencia en el plío final por décima vez consecutiva y se jugara el título de la Liga Andes ante el Real Madrid. Por su parte, el laboral Cuchabasconia puso final a la temporada recibiendo por última vez el calor de una afición entregada a un equipo que les hizo soñar de nuevo.